¿Qué es la responsabilidad de la policía? También contaba la plata con la maquinita en la casa de Milagros Sala. ¿Tenía la maquinita, Shakira? Tenía la maquinita en la casa de Milagros Sala donde contaban, y Shakira estaba donde contaban la plata. Ella sostiene que en ningún momento llevaron los dineros hacia Buenos Aires, sin embargo, está sindicada como una de las marijeras. No, obvio que así, obvio que así se ha podido comprobar, se ha podido comprobar todo. Mi número de teléfono dio positivo en la celda cerca de la casa de la Quinta de Olivo. Pero, ella era una de las tantas, de tantos tupaqueros que viajaban a Buenos Aires llevando lo que era del Principito, porque decía, solo se toca eso del Principito, también estaba ella. ¿Es decir que ella tenía contacto directo con la gente de Buenos Aires? Por supuesto que tenía, porque era una de las guardaespaldas de Milagros Sala. Entonces, ella... ¿Con quién tenía contacto directo? No, ella directamente no, sino que acompañaba, sí, a todos los lugares donde iba Milagros Sala. Ella solicitó la ampliación indagatoria. ¿Usted también lo va a hacer? ¿Tiene más pruebas, más datos para poder aportar a esta investigación? Obvio que lo estamos haciendo con nuestro abogado. Lo estamos haciendo y tanto que hemos llegado a hacer más ampliaciones para que sepa por ahí el peligro que estamos corriendo, porque hace 15, 20 días el compañero Cristian Chorol, que de Mariano, fue atentado. Le hicieron 8 tiros en la casa a horas 16, 4 de la tarde. Y a los 15 minutos recibe otra compañera que también ha denunciado, que se ha animado a denunciar por este cambio de justicia que tenemos hoy en la provincia. También donde dicen, si no levantamos las denuncias que hicimos sobre la flaquita y sabemos de dónde viene cuando llaman flaquita, que también íbamos a querrar. Sabemos que viene de la Tupac y sabemos que viene de la cabeza mayor.